Si no tuviéramos el apoyo de todos ustedes como público, pues es un público increíble. También, antes de iniciar, quisiera yo agradecerle de todo, de todo corazón a los organizadores de este evento por confiar en nosotros y por traernos por primera ocasión con nuestro propio sistema de sonido, a la gente de Papa Lion, a la gente de Brad Lutz y a nuestros amigos de Mystic Revelation, a todos ellos, la verdad, los más sencillitas gracias. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Roberto de las Torres, soy DJ, operador y propietario de este, pues, modesto sistema de sonido. Así que, bueno. Bueno, así que, bueno, aquí ya me movieron todos los chamacos, me hicieron. Bueno, ahorita arrancamos todo. Iniciamos a 45 rodadas por minuto, les platico rápido. Lo que yo trato de hacer es un poco de toasting, el estilo original de los sonrideros, los de los songs, men, en Jamaica. Todo lo que King Carson System propone son únicamente discos de aceptato originales de la época. Porque nosotros no queremos venderles a ustedes, pues, no lo mandan música, sino también la historia que viene a través de ellas. Lo que nosotros les traemos a todos ustedes es la historia musical de todos los americanos lo que nosotros les traemos a ustedes es el corazón de Jamaica mismo. Esto, esto es por Jamaica. Y que viva, que viva, Jamaica y su música. ¿Listos? Pero quiero ver a toda la gente cantando, sintiendo este tema. People from Malta y su música. People from Malta y su música. ¡Listos! ¡Listos! ¡Espera! ¡Listos! ¡Listos! ¡Epera! Gracias por ver el video.